Bueno mi gente, hemos llegado al final del programa del día de hoy, uno que se ha gozado de principio a fin. Eso es así Josué, la pasamos espectacular, visitamos un manantial, fuimos turismo interno, como quien dice, la verdad, de hecho. Eso es así y seguimos gozando porque queremos seguir gozando. Este programa llegó a su fin, pero vamos a seguir gozando y disfrutando. Esto es gracias a Natu Centro, Natu Centro de Salud, Salud en Natu Centro, String Credit Solution y los muchachos de Junior Master Cup en Hormigueros. Y les exhortamos que nos busquen en todas nuestras plataformas sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. Y recuerda escucharnos todos los miércoles en Salud al Natural por WPRA 990 a las 5 de la tarde. Eso es así y a las 5 de la tarde, los martes, Explosión TV, edición de radio y el fin de semana que viene a las 11 de la mañana, otra edición más de Explosión TV a nombre de todo el Cruz de Trabajo, a nombre de todo el municipio de Manatí que se ha aportado espectacular. Muchas gracias y recuerden que tienen una cita con nosotros la semana que viene en otro programa más de Explosión TV. Explosión TV. Comenzó el vacilón y Josué ya lo sabe, llama a tus amigos y dile que bajen que todo el mundo esté activo.